Este gordo tírate, tírate a lo loco, para yo cogerlo en la uvira Bueno, vamos a tirarnos, vamos a tirarnos, que es uno nada más, uno nada más, vamos a tirarnos Vamos a ir más, vamos a ir más ? Yaaarr! Yaaarr! Good job CBB, do it again and go home! Gido dela! ¡Ayúdalo! ¡Cállame esta tienda! ¡Borré el piso de sangre! ¡No jodas, cabrón! Cabrón, hay uno nada más y yo me tiro, hay uno nada más. ¡Oh! ¡Lo que le pega a uno! ¡Ayúdalo! ¡Vete para el carao! ¡Mira eso, cabrón! ¡Mira eso! ¡Mira eso, cabrón! ¡No! ¡A la rutinco ahora! ¡Pues aquí no está en verdad! ¡Eeeeh! ¡Buma! ¡El bélico tu madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jijiji! 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 ¡Jaja! ¡Bueno, dale, dale, tío! ¡Y ya le dijiste! ¡Dispare, dispara por la pared! ¡Dispare por la pared! ¡Lo viste! ¡Lo viste, cabrón! ¡Está en el tren, creo! ¡Está en el tren, creo! ¡Cabrón! ¡Ese no es mi... ¡Coge mi sniper, loco! ¡Qué estúpido! ¡Para una vez! ¡A la vez! ¡Uuu! ¡A la vez! ¡Para una vez! ¡Uuu! ¡No te tires para allá! y eso que no te iban a matar verdad te fuiste forma para cabrón switching operation ready point cabrón hay otro del otro equipo enviándome solicito y diciéndome que va a gregar bro y yo me lo dije 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué si se me hace? ¡Oh mi hija de puta! Claro que soy un duro cabrón, claro que soy ¡Ah! Hay uno dentro de la casa seleccionada ¡Ah! Lo vi Hay uno arriba de la casa Solo vete pa'l cara, ¿tuviste como pegue ese Quick Cove? Porque hay un Bacón Kini, hay un Bacón Kini... ¿Quién vio, quién? ¿Quién vio como pegue el Quick Cove? Yo no, ahora estoy observando de la madre T CSS Se va a o Virginia Ya le by un Platycu equipo mappa ¿Ve? ADP, todos los objetivos seguros, buen trabajo. Mobile, artillería, llegue el ganador. No me hagas, yo siempre estaba en un paso. Espérate, espérate, voy yo, voy yo. Qué hablo, Brian, ninguno de los primeros tres, pero qué es eso, hombre, no. Yo no sé ni cómo llama, pero... Dame caso de contra de su VG. Vamos al lado por el level. 2015. No, 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 no. Vamos al lado por el frente. Sí, joder, p*** No, 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 claro, lo viste en la película La película Este cabrón sale con la película también ¡Suscríbete! que me voy a poner el loco me voy a poner la cara me voy a poner la cara ahora de puerta me voy ahora de puerta me voy yo aquafire 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 nah tengo sueño no para caramba eh lo tengo sueño con esto ya shhhh xd 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 ajdi mal carajo chavo nosotros somos cristianos xd 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 jiji bueno cabrón el primer kill es mio yo si, yo si, yo si yo se lo pegue yo le pego un no scope yo le pego un y a ese tambien dos no scope y alej y aquí cabrón me fascina lobo el 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!